Raúl Ramos, jefe de Estación de Bomberos, afirma que en esta Semana Santa dispusieron de 20 miembros. La principal atención que se dio fue con la quema de malezas y accidentes de tránsito. Estuvimos desplegados en las zonas de vías principales, en este caso, hacia Los Beñarios. Bueno, tuvimos el kilómetro 8, tuvimos el kilómetro 14, carretera Vía León, kilómetro 10, carretera Sur, Giloá, la carretera Giloá y kilómetro 9, en este caso, carretera Nueva León. Ahí tuvimos un total de 20 bomberos, donde lo que se dio fue básicamente son las quemas de malezas debido a las altas temperaturas, los accidentes de tránsito una vez que la gente regresa, que mucha gente viene tomada. Entonces, básicamente ocasiona accidentes, daños materiales y también algunas veces personas lesionadas y hasta pérdidas humanas. Dentro de los incendios, podemos decir que sí, hubo un caso del vertedero municipal, tuvimos ahí una jornada, casi 8 horas trabajando en esa zona. Los incendios estructurales, en este caso de vivienda de costumbre, y algunas emergencias médicas que se atendieron durante el plan. Siempre haciendo el llamado, pues, de no quemar basura en los patios de la vivienda, dejarnos de saltos eléctricos siempre desconectados, pues, lo que nos está ocupando. Y, pues, básicamente tener cuidado con la vivienda todo el tiempo, ¿no? Porque la verdad es que estamos en un mes de abril, que es una alta temperatura, pues, y con un punto de inición puede ya originar un incendio de mayor magnitud. Ramos afirma que en esta semana han atendido incendios en el mayoreo y recientemente controlaron uno en una unidad de bus de la minirruta 4. En esta semana, pues, ya iniciamos el lunes, amanecer martes, acabamos de venir un par de incendios, ¿no? Incendios en el mayoreo que empezó a las 1 de la mañana y terminó a las 5 de la mañana, ¿no? Y ahorita, pues, una unidad de transporte, hace unos minutos, que se combustionó, que es la unidad de minirruta 4, donde casi fue una combustión total, ¿no?, de la unidad. Y, pues, ya fue controlada y, gracias a Dios, pues, solo fueron daños materiales. Se venía parando para montar gente, ahí nomás hizo vuelo. Sí, entonces, en el camino. Y entonces, cuando lo parqué, había un que vuelve que a la llave. Es peligroso, por eso hay que revisarlo, lo puse antes de sacarlo. Noticias 12, Darlene Tellez.